Música Buen día Palmatí, estamos en Mallorca, concretamente en la rotonda donde se inicia el ascenso hacia el Far de Formento, es la carretera MA2210 y empezamos subiendo el puertecito del Col de la Crehueta que son 3,3 kilómetros a un desnivel medio del 6 estamos en plena Serra de Tramuntana, las vistas por aquí arriba son impresionantes y el puerto es un poco sube y baja así que nos montamos en la bici y os vamos explicando qué tal es, hasta ahora Música Música 18 kilómetros hasta el Far de Formento, es donde está el Faro una carretera que la suben muchos ciclistas, bueno como casi todo Mallorca, que es territorio ciclista total cuando apenas hemos subido un kilómetro ya empezamos a tener vistas del puerto de Poyenza y del mar Música El Col de la Crehueta son 3,3 kilómetros pendiente media del 6 o la 6 no quiere decir que sean lineales Si no hay piquitos, el 5, el 10, el 11, el 9, el 8, luego compensa y sale 6,6. Aquí justo estamos llegando al mirador Colomer, al coche de la crehueta. Este vestido lo tomaremos luego para subir a la atalaña de Alvercuch. Después os la enseñamos. ¡Vamos! A siete kilómetros, carretera acortada, mejor para nosotros. Después de bajar el col de la creueta hacia la playa del Formentor, dirección al faro, hay una zona muy simpática entre Arboleda, con las cabritas. ¡Mírala! Está plagado, la sierra de Tramundo. Y es una subida suave ahora, mira si se ha escapado. ¡Mírala! ¡Mírala! Hemos decidido que después vendremos a buscar bolets, que hemos visto pinatells, camagroc, roballos, ¿qué más? ¿Cómo se llama el otro que hemos visto? No me acuerdo. Sí. ¿Ruballos? No sé qué de ellos llamps o algo así. ¿Qué dios? Parallamps, no sé cómo lo has llamado. Ah, apagallums. 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 Apagallums o también se llama paraigua. Apagallums. Sí, sí. Está lleno. Mira, mira el robellón. Mira el robellón. Bueno, eso... Si se puede consumir. Sí, mira, ahí tienes otro. No, consumir se puede. Otra cosa es el efecto que causa. Consumir, tú puedes comerte hasta si tienes la palmera. Mira, consumidora. Es un terreno rompe piernas esto, eh. Ya. Sube, baja. Sí, ahora hay un pelín de bajada. Luego subo otra vez. Mira. Es un pelín de bajada. Arriba otra vez. Arriba otra vez. Arriba otra vez. Arriba otra vez. Bueno, el pajarito. ¿Qué hacemos? Subimos por la escalera. Vamos por el túnel. No sé quién es la escalera esa, eh. Porque da miedo. Por el otro, el alfabeto y el guap. la cola de las rebajas a 150 metros está cortado el tráfico de los coches pero todos los coches se intentan meter siempre al final de la cola regalan un chupa chup para poder dar la vuelta y llegamos al único sitio donde se puede llegar en bicicleta carretera tallada pero para bicicletas dirección al formentor sin coches regalan chupa chups para dar la vuelta en bicicleta 1, 1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. La Sierra de Tramontana está llena de cabras. Son cabras mallorquinas o cabras finas, le dicen aquí. Y está aquí libre. Si se va a reproducir y va creciendo por aquí por las montañas. Y está bien porque son divertidas, te las vas encontrando y dices, a ver cómo se puede aguantar en ese trozo de roca. Yo no me lo explico. Y está bien. 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 Un formentor. Un formentor. Un formentor. Y está bien. Y está bien. para llegar a la atalaya de alberpush, al 6%. Venga, miramos a la izquierda y subimos. El asfalto hasta llegar a la atalaya de alberpush está un poco roto. Pero se va perfectamente, no hay ningún problema. Y se pueden activar perfectamente los alberpush. Eso sí, el aire no lo quitamos de encima. Cuando vienes desde el faro de Formentor, vale la pena desviarse a la izquierda cuando llegas al mirador de Escolomel, que está aquí abajo. Son 2,4 km, que no es nada. Y así tienes vistas desde otros puntos. Y vale la pena. Se vea alcudia. El asfalto hasta llegar a la atalaya de alberpush. Bajo la atalaya de alberpush. El asfalto hasta llegar a la atalaya de alberpush. El asfalto hasta llegar a la atalaya de alberpush. Y me parece que esto se acaba aquí ya. El asfalto hasta llegar a la atalaya de alberpush. Esto es el final. El asfalto hasta llegar a la atalaya de alberpush. En Mallorca habían unas 51 torres. Ahora quedan súper poquitas. Y una de ellas es esta. Y bueno, pues como en las pelis. Cuando veían piratas durante el día se avisaban con humo. Y por la noche con fuego. Esta está a 380 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, las pistas que tienen son espectaculares. Y de control total, ¿eh? Y bueno, esperamos que os haya gustado esta rutita. Y nuestro stage en Mallorca. ¿A ti qué te ha parecido? A ver, cuéntame. A mí me ha gustado mucho. Mallorca es territorio ciclista, 100%. Volveremos. Así que nada, que si os ha gustado, like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.